Oh Señor, estamos aquí para adorar tu nombre, para exaltarte a ti. Toda la iglesia y andemos juntos, con una voz. Es exaltado, en cuanto exaltado es el rey, te alabaré, es exaltado, por siempre exaltado y yo, te alabaré. Él es Señor. Él es Señor, por siempre reinará, su creación, en Él se gozará, es exaltado, en cuanto exaltado es el rey. Vamos a decirle, es exaltado. Es exaltado, en cuanto exaltado es el rey, te alabaré, es exaltado, por siempre exaltado y yo, te alabaré. Él es Señor. Él es Señor, por siempre reinará, su creación, en Él se gozará. Él es exaltado, en cuanto exaltado es el rey. Él es Señor. Él es Señor, por siempre reinará, su creación, en cuanto exaltado es el rey. Él es exaltado, en cuanto exaltado es el rey. Él es exaltado, en cuanto exaltado es el rey. Él es exaltado, en cuanto exaltado es el rey. En cuanto exantado, en cuanto exaltado es el rey. Majestad, reino y autoridad, desde su trono fluye por siempre su majestad. Alabar y exaltar en nombre de Cristo, la dignidad y glorificar a Cristo en fe. Majestad, reino y autoridad, aquel que murió y resucitó, es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó, es Rey y Señor. Mi corazón en toda la canción. ¡Cuán grande es Él! 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 Mi corazón en toda la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Con tu luz enseñame, por tu amor transformame. Santo, Santo, Santo Dios. Grande eres, pequeño soy, alabaza Señor que doy. Desde yo existir, mi confianza tengo en ti. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo. Son las hermanas, vamos a decirlo, todas las hermanas. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Él es santo, Él es glorioso, Él es exaltado sobre todo, porque sólo Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si te ha gustado este video, por favor regalanos un like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios y activa la campanita de notificaciones. Chau. 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 Chau.